No necesito más de nada Ahora que Un minuto amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Un minuto deseo escrito en alto Que fuera ya Pensamiento no depende de él ¿Puedo creer en esa vez? Créeme porque Me haría daño No sé Hay un espacio entre tú y yo Cierro abierto que ya No se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme si quiero ahora Que sea una vida o sea una hora No me haces libre aquí de escudo Un minuto deseo que ahora es tuyo y te vuelo Pídeme sin más vergüenza que estoy Todo el mundo en contra No me haces libre aquí de escudo No me haces libre aquí de escudo No me haces libre aquí de escudo No me haces Scripture en muchos York No me haces libre aquí de escudo No me haces libre aquí de escudo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias!